¡La Ascensión del Señor! ¿Tú te pones feliz cuando alguien que quieres se va? No. Entonces, ¿por qué celebramos hoy la partida de Jesús? Celebramos hoy la fiesta de la Ascensión del Señor. Es decir, que Jesús sube al cielo. Y se despide de sus discípulos, los deja. Sí es el final de la misión de Jesús en la tierra como humano, pero no es el final de la historia. Jesús le pasa la estafeta a sus discípulos para que sean ellos los que continúen con su misión. Ah, por eso les dijo. Vayan pues y enseñan a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y fíjate qué interesante, es allí en Galilea donde llamó a los primeros apóstoles, donde ahora se despide de ellos y les encomienda esta misión. Pero también les dice estas palabras que es uno de mis versículos favoritos de la Biblia. Dice así. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O sea que entonces no se va. Jesús se queda con nosotros. Y digo que este es uno de los versículos que más me gusta porque Jesús nos dice, si te portas bien me voy a quedar contigo, si te portas mal me voy a ir. No, Jesús dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días, todos. No importa si te portas bien, si te portas mal. Claro, a Jesús le gusta que nos portemos bien. Ah, eso cambia, cambia. También algo bien interesante es que esto pasó 40 días después de la resurrección. Oye, Lomuñac, ¿y qué significa que haya sido 40 días después? Pues tú eres el padre, tú explícanos. ¿Te acuerdas de otros pasajes en la Biblia que también mencionan el número 40? Sí, sí, el pueblo de Israel pasó 40 años peregrinando en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Elías estuvo 40 días en el monte Oreb. Moisés estuvo 40 días y 40 noches orando y ayunando en el Sinaí. Y cuando Noé duró 40 días el diluvio. Jesús también pasa 40 días en el desierto antes de empezar su vida pública. Y así pudiéramos encontrar más pasajes con el número 40. ¿Y qué significa, pues? El 40 nos habla de un tiempo de preparación para un acontecimiento importante. Pero también en la cultura judía había este dicho, que si un discípulo permanecía con su maestro por 40 años o 40 días, lo importante era el número 40, ahora el discípulo estaría autorizado para difundir las enseñanzas del maestro. Ah, por eso Jesús espera 40 días antes de irse. Era una forma de prepararlos y después hacer como más riguroso este mandato que ellos son los que han de difundir la palabra de Dios, el evangelio de Jesús. Y Jesús no encomendó esta tarea a una legión de ángeles, no, sino esos 11 pecadores, hombres débiles rescatados por el resucitado, salvados. Y entre esos primeros 11 discípulos enviados, también después siguieron otros. Y entre esos estamos tú y yo. ¿Y yo qué? También. La vida de Jesús en la tierra no concluye con la cruz, concluye con la ascensión. Y convenía que aquellos que lo vieron sufrir y morir en la cruz, no se quedaran con ese sentimiento, sino que lo vieron ascender. Por eso Jesús asciende a los cielos, pero al mismo tiempo desciende al corazón de cada uno de nosotros. Yo soy el Padre Mago Toño. Yo soy Lomuñak Baraka desde Kenia. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye, bye.